Nos encontramos el día de hoy en el paso fronterizo Huemules, dando cumplimiento también a uno de nuestros ejes fundamentales que es el control migratorio. Nos encontramos acá desarrollando el ingreso del territorio nacional de las delegaciones y deportistas que vienen a participar en los Juegos Binacionales de la Arocanía 2024. En este momento el personal de investigaciones se encuentra realizando todo lo que es la revisión de documentación, libreta de familia, certificado de nacimiento y autorizaciones notariales de estos menores. El proceso se ha desarrollado con completa normalidad. Tenemos un horario extendido desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas. Hay un estimativo que ingresarían por este paso Huemules 12 buses con alrededor de 1.000 personas que son los deportistas de las delegaciones al igual que en Coyhaique Alto. Durante la estadía los extranjeros deben mantener bajo resguardo una serie de documentos, entre ellos la tarjeta de turismo, la cual fue proporcionada al momento del control migratorio. También sus documentos de viaje, lo cual va a ser muy importante para después poder salir del territorio nacional. Es por ello que la PDI está muy compenetrado con que el desarrollo de este proceso se haga con completa normalidad y si los extranjeros sufren la pérdida o el robo de estos documentos, lo pueden hacer a través de la página web de la PDI o acercarse a uno de estos cuarteles policiales, ya sea en Coyhaique Alto, cuartel baqueano de Coyhaique o el complejo policial de Puerto Aysén. Bueno, nosotros tenemos la página web de la PDI en la sección trámite. Ahí los extranjeros pueden descargar un formulario, lo completan y lo ingresan al correo electrónico señalado en esa página web. Bueno, durante la estadía de los extranjeros en nuestro territorio nacional, ya sea aquí en la región de Aysén, el llamado que hace la Policía de Investigaciones de Chile es que los ciudadanos extranjeros se acerquen al complejo policial disponible que tenemos acá en Coyhaique o en Puerto Aysén, a efecto de realizar la denuncia y aportar toda la mayor cantidad de antecedentes que nos permitan esclarecer el delito, todo eso en coordinación con el Ministerio Público.